¡Que se escuchen fuerte esos aplausos para los menores champelanes y la bella quinceañera! ¡Suscríbete al canal! 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 Agradecemos a los chamelanes su participación con un fuerte aplauso y otro gran aplauso para la hermosa quinceañera ella es la señorita Dulce Yadmín García Hernández ¡Que se escuchen más fuertes las palmas! ¡Que se escuchen más fuertes las palmas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!